Y ya estamos en diálogo con Alicia Tagliaferro, la mamá de Leticia Paula Provedo, una de las dos víctimas de la caída del entrepiso del boliche Beara, y con el doctor fiscal Andrés Madrea. Gracias por acompañarnos. Te tengo que preguntar, Alicia, para abrir esta charla, ¿qué sentiste la semana pasada cuando escuchaste el fallo que yo comentaba en la apertura, después de 12 años de transitar laberintos de tribunales, enterarte que por la muerte de Leticia y la muerte de Ariana, nadie va a ir preso, más allá de que haya jugado a los cuatro condenados, nadie va a ir preso. ¿Qué siente una mamá? Bueno, yo pensaba que no iba a salir un buen fallo, porque había participado de las audiencias y veía cómo se estaban manejando las situaciones, y no esperaba un buen fallo, pero no esperaba este fallo. O sea, yo pensaba que quizás no había ninguno preso, pero que los condenados iban a ser todos, porque había múltiples pruebas para todos. Y bueno, uno siente mucha indignación, siente tristeza por sobre todo. Cuando empezaron a dar la sentencia, yo estaba adentro, en el último asiento, como estuve casi todas las audiencias que fui, y cuando empecé a escuchar al primer funcionario, que era el inspector Rasdolki, que había sido absuelto, me levanté y me fui. Porque ya dije, ya está. Me confirmaba lo que habían dicho en las últimas palabras, casi todos, que todos agradecían sumamente a este tribunal, que los había escuchado, que los había comprendido, que les había dicho. Y dije, cuando también sienten de ese lado y las querellas, o sea, los padres de las víctimas, no somos tratados de la misma manera. Por ejemplo, Alberto pidió decir unas palabras y si les fueron negadas en la anteúltima audiencia. Cuando se dan una serie de cosas, uno se da cuenta que la balanza no está igualita, que está desequilibrada y uno siente tristeza porque no por nada esta causa llevó 12 años, no por nada la jueza Alicia Yermini la tuvo cuatro años frenada, no por nada, en este tribunal estuvo más de cuatro años ahí y llegando casi a la prescripción empieza en el juicio y bueno, uno siente que bueno, no sé, pareciera que los poderes políticos o las influencias de muchas personas son las que están por encima de las víctimas y que deben pensar que no les va a pasar nunca a ninguno que los rodea. Doctor Badrea, digamos, es difícil comprender para quien no ha pasado la situación el dolor que siente alguien que ha perdido un ser querido como un hijo pero también me interesa compartir con nuestros oyentes qué sentiste vos frente al Fancho después de haber trabajado tanto tiempo, tan intensamente de haber recabado, de hacer el trabajo que tiene que hacer un fiscal, digamos a veces me... no es que quiera elogiarte, lo que pasa es que debo elogiar tu trabajo porque no todos lo hacen entonces vos que hiciste ese trabajo de recabar información que quiero después que avancemos en el contenido de esa información y el desprecio que ha habido de esa información sobre todo para absolver a los policías y a los funcionarios ¿qué sentís después de tantos años, más de 30 años en la justicia cuando aparece un tribunal y dicta un fallo de este tipo? aunque todavía no conozcamos los fundamentos pero no importa, con el dispositivo alcanza buenas tardes a todos gracias por las palabras no, 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 no no son merecidas quizás porque el resultado hubiera querido ser distinto, ¿no? en mi caso vos tenés razón, Oscar, en cuando decís que uno no se imagina el dolor de la pérdida de un hijo porque es lo peor que a un ser humano le puede pasar, ¿no? así que yo ni siquiera me atrevo a ponerme en esos pies pero sí sé claramente y no solamente profesionalmente sino vocacionalmente que es mi deber, digamos, ¿no? no, no, no así que digamos por ese lado respondo un poco a tu y agradezco las palabras y sé que sé que es así la palabra sería un poco a nivel personal y humano y profesional también de sazón porque por un lado una pequeña cuota de orgullo sé que el equipo de trabajo que hemos hecho hemos hecho algo profesionalmente adecuado que por encima de la media de los estándares comunes esto lo sé perfectamente no hablo de una falsa modestia sino que es así y... pero bueno a ver en definitiva tampoco alcanzó parece ser pero no importa si... si... ojalá jamás pase de vuelta pero si pasaría mañana un caso igual haría exactamente lo mismo así que desde el punto de vista ese no... por una... un dato más la vida me ha puesto en dos situaciones una fue el comienzo yo fui el interventor en la primera semana de Cromañón digamos a mí también por turno me han tocado las dos tragedias así que no esto nadie me lo contó qué había que hacer en cada caso y esto es muy de algo de la práctica digamos así que yo también conocí lo que pasó en forma directa hace 18 años el 30 de diciembre del 2004 y casi como un déjà vu volví a pasar el 10 de septiembre del 2010 así que a nivel profesional sabía perfectamente al revés si alguna cosa en Cromañón que fue algo extraordinario en la historia argentina y en la el procesamiento de los datos y de la conformación de ese proceso tan difícil y con múltiples cosas lo que esos días planteamos en la primera semana de Cromañón es exactamente lo mismo el contenido y los alcances de la sentencia de la corte cuando terminó el juicio de Cromañón así que digamos es una reafirmación o confirmación de lo que en su momento se planteó con Cromañón por las distintas aristas y responsabilidades pasó se confirmó con tantísimos jueces y un tribunal oral distinto en este caso en el caso de que se llevó a Leticia y a Ariana venía además con el aprendizaje de las distintas alternativas de un proceso anterior con múltiples víctimas así que de ese punto de vista de sazón y un poco de incomprensión del sentido y contenido no conocemos los fundamentos pero la primera palabra de sazón quizá después si el programa da para hacer un comentario me parece que lo que le falta a este fallo aún sin saber los resultados los fundamentos es legitimidad pero bueno eso haría antropostal tanto Merlo como Paula digamos quedan habilitados como para participar y hacer esta discusión yo te reitero querés dejarnos un mensaje sobre este tema estamos hablando sobre el patético fallo del tribunal 7 sobre lo que fue la tragedia de Beara dejarnos mensajes al 1126908496 y preguntarle a Alicia más allá de como decías vos quizás a los que hemos pasado por estas circunstancias tanto no nos interesa que vayan presos o no sino que lo que nos preocupa es la impunidad después del trabajo y de las pruebas porque vos seguiste y fuiste una mamá muy presente como 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 los papás de de Andiriana en todo el proceso este larguísimo proceso judicial lo acompañaron se encontraron con Madrea con un tipo que fue sensible a a lo que es un familiar de víctima que tiene un perfil tan particular o sea fuiste acompañando todo el proceso con la cantidad de pruebas que había cuando ves que de un plumazo de un plumazo este ya te digo aún sin conocer los fundamentos me parece importante para la apelación pero no para esta reflexión que 14 funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y policías federales resultan livianamente absueltos más allá de que vos pensabas de que de que el fallo veías que no venía bien que el tribunal tenía un perfil que no iba a avanzar sobre eso con la abrumadora cantidad de pruebas que había que ningún funcionario del gobierno de la ciudad y ningún policía fuera condenado a nada fueran absueltos que que reflexionas sé que ahora está la instancia de la apelación y que van a apelar naturalmente pero hoy que reflexionas en torno a esto todavía estoy tratando de asumir lo que fue el golpe porque te vuelvo a repetir yo no esperaba un buen fallo pero no esperaba este fallo yo esperaba por lo menos unas condenas aunque fueran en suspenso también para los funcionarios porque los funcionarios fueron hasta ellos mismos dijeron yo lo que sentí es que no hubo arrepentimiento que nadie dijo por algo pasó esto todos dijeron yo que sé Martín Farrell dijo estaba perfecto el expediente no hay que cambiarle una coma lo vuelvo a habilitar y firmar ya mismo Zay Cascas el segundo dijo estaba perfecto lo vuelvo a elevar para para hacer estaba impecable bueno entonces no sé pienso yo decía mi hija se debe haber colgado del entrepiso para que se caiga la endeblez del entrepiso bueno sí está bien estuvo mal construido pero alguien debió ver que estuvo mal construido sino para que tenemos tantos organismos tantas oficinas que sellan firman y no miran nada entonces uno cuando lo vio que lo expresaban y que decían yo no tengo la culpa soy inocente yo decía bueno pero no se puede tomar esto en cuenta porque por algo sucedió por lo menos decir no me he pasado noches enteras pensando en qué es lo que no me fijé en dónde nos equivocamos ellos mismos dijeron que después de lo que pasó en las oficinas de la AGC sí se tocó el tema porque fue un tema álgido pero que no generó no generó ninguna situación de de revisión de situaciones no generó cambios y al contrario dijeron que ahora los controles son más laxos entonces uno piensa está todo al revés no yo siento eso de que estaba demostrado que lo hablaron que hasta alguno de los jueces con la cabeza sentía viendo de que que terrible esto que están diciendo y después y además por unanimidad ni siquiera por no lo piensa uno lo piensan dos por unanimidad de los tres jueces no a mí me pareció terrible me pareció que estaba con unas personas que no pudieron escuchar o algo pasó ahí algo pasó porque no si si seguramente algo pasó a verlo tiene una pregunta ahora tenemos que hacer una pequeña pausita porque estamos justo en el corte salvo que sea una aclaración Oscar no Castelluche solamente dos cositas un dato para ver el comportamiento de la red de Macri información del año 2021 el presupuesto ejecutado por el gobierno porteño es un total de en tema de publicidad tema de publicidad el presupuesto ejecutado en 2021 fue de dos mil quinientos veintisiete dos mil quinientos veintisiete mil millones de pesos no me sale ni el número dos mil quinientos veintisiete mil millones de pesos en propaganda y publicidad mucha de esa plata tiene que ver los bolsillos de este digamos a ver el poder judicial de la ciudad es digamos para quien le esté escuchando que lo grabe claramente porque yo creo que es gran parte de lo que está pasando si yo creo que hay obviamente un blindaje de no abordar el tema que sin duda este rompemos o tratamos de romper desde no mires para otro lado no somos cómplices de lo que ha sucedido vamos a hacer una pausa porque estamos justo en la mitad del programa estamos charlando con Alicia Tagliaferro la mamá de Leticia Paula Provedo con el fiscal Andrés Madri y quiero cerrar con una frase respecto de algo que decía Alicia y citar al que fue el fiscal de juicio al fiscal de juicio fue el doctor Oscar Ciruzzi que en su alegato y en base a los testimonios de los que habían estado en cada una de las sesiones del juicio de la jornada del juicio dijo todos sabían que Beara estaba siendo utilizado para otras cosas todos sabían que había un entrepiso con endeblez constructiva todos sabían que había 700 personas que era mucho más de lo permitido entonces todos se tendrían que haber representado el resultado de la muerte no fue así muchos funcionarios esto vamos a estar charlando en la segunda parte se mostraron y también los dueños del Boriche ahora después vamos a hablar de los nombres y los vamos a mencionar a todos estaban muy dolidos porque durante 12 años tuvieron que atravesar un juicio del cual los funcionarios y los policías terminaron absueltos se ve que sufrieron mucho durante este lapso como que subjetivo que es el sufrimiento en dos minutos volvemos con los miros para otro lado estamos hablando con el doctor Andrés Madrea fiscal con Alicia Tagliaferro la mamá de Leticia Paula Provedo una de las víctimas de Beara porque por ahí no te acuerdas señora Paula quiere hacer una pregunta Beara era un café bar que no estaba habilitado para ser un boliche la noche esa en que se desprendió el subsuelo actuaba un grupo musical Ráfaga había más de 700 personas nadie nadie controló más allá de que había infinitas infinitas múltiples señales de que había una desvirtuación de rubro de que ahí sucedían otras cosas nadie pudo nadie pudo prever que esto iba a suceder todo el mundo sabía que ese entrepiso era los que trabajaban dentro de Beara de que ese entrepiso era endeble y que podía desplomarse se desplomó todas las señales estaban dadas había cohecho y ahora vamos a estar hablando con el doctor Madrea de las pruebas del cohecho que han sido ignoradas a funcionarios que justamente no controlaban lo que debieron haber controlado para que esto no sucediera de esto estamos hablando cuando hablamos de Beara de Paula yo quiero hacer un comentario en primer término creo que el fallo de Beara es un cachetazo no solamente para los familiares para Alicia y para todos sino para todos los familiares como los familiares de Estromañón o de Keivis o de todas esas cuestiones que vienen luchando hace años para que estos hechos no sigan pasando digamos cuando fue Cromañón los papás de Keivis saltaron diciendo yo avisé que eso podía llegar a pasar fueron situaciones similares uno con Cromañón creyó bueno pasó Cromañón murieron 194 personas no va a volver a pasar y sigue pasando ¿por qué? porque no hay una intervención del Estado como corresponde o sea lo que demuestran estos fallos es la impunidad de los empleados del Estado en este caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entonces a mí lo que me parece que genera esto es la impunidad de los poderosos y creo que desde este lugar la justicia argentina debe tomar cartas en el asunto y no avalar esta impunidad porque el ser funcionario del gobierno de la ciudad en realidad implica mucha más responsabilidad que otras personas que capaz incluso hasta fueron condenadas entonces desde este lugar quería consultarle al fiscal cuál cuál debería ser el cambio cómo debería actuar la justicia en relación a evitar o a concientizar en la responsabilidad de los funcionarios públicos y evitar la impunidad porque todos los que hemos trabajado contra funcionarios del Estado sabemos que digamos cuando yo soy abogada de víctimas y es muy 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 difícil condenar a un funcionario público no importa si es policía si es de órgano de contralor es realmente complicado ¿no? entonces siempre se condena al eslabón más débil de la cadena ¿cuál sería la solución o cuál sería la manera de cambiar esta esta red de poder? sí no sé cuál sería la solución porque justamente el problema mayor y esto lo digo con absoluto conocimiento de causa de este fallo es que ideológicamente nos deja en un nos hace retrasar 30 años por lo menos porque lo que ha provocado este fallo es que post-Cromañón como como símbolo digamos desde un cambio de época de de concientización lo que lo que representa este fallo es la ausencia del Estado ninguna responsabilidad ni el Estado vamos a decir ni el poder policía de la calle ni el poder policía de los funcionarios tanto porque el fiscal Ciruzia acusó por las pruebas de las coimas de los policías y vos me preguntabas Oscar por las pruebas a ver yo no no es el lugar ni el momento para discutir con los jueces porque yo no estuve en la audiencia digamos pero decía pago brigada agosto en la en la contabilidad decía cometa a ver no 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 tuve que ser Sherlock Holmes digamos a ver y las personas en la audiencia fueron confesos volverían a hacer lo que hicieron entonces el problema es que este la desazón de esto es que ideológicamente a mí humildísimo entender no tiene me parece que el fallo aún sin conocer los fundamentos le falta o adolece de la dimensión ética del derecho por eso hablaba de la legitimidad y la desazón mayor es que nos dice nos dice a futuro porque no hay otra pata del estado las dos patas del estado la pública y la la del gobierno de turno no importa cual fuera y la policial esas dos patas fueron llevadas a juicio y ninguna fue entonces como el gran monete el estado no existe ahí viene un problema muy breve cualquier acto jurídico tiene legalidad y legitimidad esto hace a la dimensión ética del derecho desde Aristóteles hasta acá la legalidad para hacerlo muy breve va al procedimiento normal a la norma y esto en concepto filosófico es si corresponde o no si está bien si es nulo o no nulo si hay que hacer un acta de la fecha el horario y esas cosas y también hace a que a la valoración de las pruebas en el sentido más llano de las cosas la legitimidad tiene trascendencia fuera de los jurídicos la legitimidad habla de los la transferencia de los valores de la sociedad los electos de los jueces digamos que quieren representar que refleja un fallo y como toda sentencia porque ningún acto es moralmente neutral ningún acto ninguno que hacemos nosotros es moralmente neutral siempre representa o refleja algo y la obligación de los jueces es representar lo del conjunto del pueblo cuando uno borra el estado de un fallo lo que hace es eliminar la constitución y lo digo por qué la cual es la primer palabra en esa constitución es el pronombre personal nos nos los representantes de este pueblo argentino entonces cuando eliminamos el plural eliminamos el nos eliminamos al pueblo eliminamos al otro entonces el triunfo absoluto del individualismo no quiero entrar no alcanza el programa para discutir sobre la filosofía del derecho pero la dimensión ética de cualquier acto acá falta esta es la desazón mayor acá falta y entonces como decía y acá voy un poco a lo práctico como decía Víctor Hugo el poeta o también lo basado en Aristóteles que decía que la primera obligación de la igualdad o de la ley es la equidad y acá lo que faltó es eso podría llegar a ser yo no sé los fundamentos estrictamente razonable lo que digan lo que hayan dicho los jueces o como falla a mi me parece que no porque yo tuve las pruebas en la mano digamos a ver me parecía que no votar confeso a ver la coima estaba registrada a ver no hay que ser demasiado pero algún argumento van a dar no voy a eso porque tampoco me corresponde no 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 juicio y el fiscal Ciruzzi fue muy certero en acusar también los jueces absolidos pero sí que creo que como decía Aristóteles y Cicero lo aplica cuando hay suma justicia o sumo derecho hay suma injusticia también cuando hay puro derecho no hay justicia en algún punto y este me parece que es el problema nos quitaron el nos y a mí eso me duele Alicia cuando hicimos el programa anterior el último en marzo y estaba en desarrollo del juicio Madrella tiene una frase que me impactó y viendo un poco este recorrido que hacía Paula que empezaba en Keivis que seguía en Cromañón que pasaba por Beara en el cual me involucro personalmente en lo que fue el caso el caso de Martín tienen como un hilo conductor y es como decía Madrea el Estado el Estado está ausente el Estado no no aparece el Estado siempre queda siempre queda impune la frase que dijo Madrea en aquel programa y que yo me la grabé porque porque para mí es una frase muy significativa es una cita que hace suena ser Eduardo Galeano pero creo que pertenece al Monseñor Romero dice la justicia es como las serpientes solo muerde a los descalzos ¿es así de Alicia? disculpa te habías cortado y no tenía sonido lo último que dijiste no lo escuché no te decía que viendo la secuencia de Keivis Cromañón de Ara incluyo el caso de Martín donde siempre el poderoso queda exento de la condena queda impune yo recordaba la frase que nos había dicho Andrés Andrés Madrea esta que decía que la justicia es como la serpiente solo muerde a los descalzos ¿es así? y yo creo que sí no solamente a los que están descalzos o sea en un sentido metafórico del lugar que ocupa socialmente sino también aquellos que en cierta medida no tenemos conocimiento quizás al principio llevados también por el dolor de un montón de cosas que pensamos que se van a tomar en cuenta el hecho de que nuestras hijas son parte de la sociedad o demás yo creo que pasa por ahí que es como que nadie se representa lo que realmente pasó piensa que todo es ajeno y yo sinceramente estoy muy descreída después de este nunca estuve en un juicio pero después de este juicio estoy más descreída que nunca no de la justicia sino de que la suerte que toque para que toque un tribunal que pueda estar por personas éticamente responsables de lo que representan o no podríamos hacer muchos comentarios en torno también a quienes son los integrantes del tribunal oral criminal del 7 los jueces fueron Gabriel Vega Gustavo Alterini Alejandro Nocetti y a Chaval de cuáles son sus intereses sus vínculos su identificación con el poder concretamente esto corre por mi cuenta absolutamente que podrían hacer entender un poco el sentido de este fallo pero en la recopilación de pruebas que hizo el fiscal Madrea sobre todo lo que mencionaba en su última intervención el tema de las coimas que aparecieran registradas directamente en las computadoras claro quizás estos jueces por esta los del tribunal 7 por esta identificación que yo creo que tienen con el poder no deben ser todos los jueces iguales porque creo que el fiscal Madrea elevó una causa por este tema del cohecho de la policía federal a la justicia federal ¿qué éxito? ¿cómo fue esa causa Madrea? No, no tuvimos no tuvimos noticias digamos nosotros lo que habíamos registrado por decenas de miles de comunicaciones telefónicas durante 7 años hecho manualmente el entrecruce telefónico y de registros contables era que se conectaba con la recaudación en la zona de Palermo de cierto comisario inspector el comisario cabeza más otros dos comisarios de la seccional que abarcaba los 1100 negocios de Palermo 1100 negocios es el comisario cabezas y los oficiales Gustavo Flaminio digo para que recordemos los nombres Luis Acosta y Julio González entonces lo que se descubrió fue que así como lo descubrimos por Beara todo el circuito era exactamente el mismo porque el recaudador que era su oficial iba por los lugares y reportaba al comisario inspector durante cierto periodo de tiempo esto estaba reflejado en una causa en federal que había empezado previo a cuando yo intervine que era un un bar de la noche por decirlo de alguna manera que río cabana un lugar que estaba sobre la avenida Córdoba que había terminó había una causa en la oficina federal por trata de personas y que se ha secuestrado en su momento dentro de la caja fuerte de ese local sobres enteros sobres con dinero adentro que decía para el comisario tal para esto para la sección alia esa causa derivó en dos expedientes federales donde uno de ellos se logró no sé el monto pero creo que era cerca de un millón de dólares recuperar por medio de la procelaca de la procuración a Suiza una cuenta suiza que no fueron muy brillantes porque la cuenta suiza además del número de la cuenta secreta suiza que fue muchos años que el gobierno la comunidad helvética permitió el acceso a la cuenta le habían puesto cabana digamos no fueron muy brillantes en esconder la cuenta en Suiza el dueño del el lugar este que obviamente está clausurado de esos secuestros los teléfonos eran lo mismo el modo soberano era lo mismo se lo veía filmado grabado al comisario cabeza que arreglaba las colmas entonces yo lo que dije fue que en Beara se había descubierto algo muy similar a lo que ya había pasado en la justicia federal y mandé los antecedentes de toda la búsqueda nuestra eso lo mandé en el año dos mil creo que fue dos mil 14 y todavía no tengo noticias no sé habrá habrá avanzado me imagino yo la justicia federal siempre es tan dirigente si no no ha trascendido los medios digamos no sería una causa importante no vi que que trascendiera mira para hacer este parangones históricos estamos muy sobre sobre el programa pero estaba leyendo hace poquito un caso muy famoso que hubo este de corrupción en la década del 30 mira ya lejos en el 38 que fue el escándalo de las compras de la tierra del palomar que fue una especie de pasamanos que hizo que un intermediario en una misma operación comprara un producto a un precio y se lo vendiera al estado a otro quedándose un millón de pesos de aquel tiempo luego la investigación demostró que de ese millón de pesos 500 mil pesos habían sido utilizados para sobornos Oscar parecería no no que digo el otro dato objetivo es que leemos hemos leído que hay y hay otros otros padres otras víctimas de derrumbes de todo orden se acuerdan del supermercado chino donde se murió por supuesto que aplastado que la madre sigue peleando por un juicio por digamos es a infinidad en la sobra de construcción que habilita irresponsablemente la red está todo el tiempo para hacer negocios inmobiliarios se sigue muriendo gente es decir que la corrupción en el poder judicial de la ciudad de Buenos Aires es escandalosa directamente y también me estoy haciendo cargo de él si si no solo no solo el digamos en sectores del poder judicial sino que yo creo que es una cuestión estructural que donde aparecen montos de dinero de ese tamaño del que nos decía el fiscal Madrea nos lleva a prejuiciosamente lo digo esto así abiertamente prejuiciosamente a pensar en aquel ese paralelo que yo estaba haciendo con aquel hecho hace tantos años ¿no? cuando hay estos montos de dinero ciertos operadores del poder judicial tienen alguna este tienen alguna matriz común que te permiten entender ciertas impunidades esto es a lo que me quería refiero lo que sucede es que en este caso estas impunidades una cosa es una defraudación al Estado y otra cosa es una impunidad que se construye sobre el dolor de dos familias que perdieron a sus hijas en un hecho que era absolutamente previsible absolutamente previsible digo esto quiero que quede en claro para nuestros oyentes era previsible que sucediera sucedió y ahí se utilizó el poder no es malo lo mencionó y se nos acaba el programa lamentablemente pero mencionó que la la primera jueza yermini que tuvo esta que tuvo esta causa fue aquella que tuvo parada durante muchos años el asesinato de Bulacio por lo cual el Estado argentino fue condenado este ¿cuántos intereses había atrás de Beara con lo que nos fue diciendo Madrea con lo que nos fue contando Alicia ¿cuántos intereses hay que justifican esta impunidad? seguramente en los fundamentos no va a aparecer esto Alicia nos quedan pocos minutos de programa déjanos una una idea porque esta lucha sigue y vamos a seguir hablando de este tema y van a apelar ¿y desde qué lugar te vas a parar para hacer esa apelación y vas a volver a ver a los jueces y van a volver a presentar este escritos ¿desde qué lugar lo vas a hacer ahora después del fallo del tribunal? bueno desde el fallo que hacemos siempre o sea siempre con Alberto siempre pensamos lo mismo capaz uno más visiblemente el otro desde como nos vamos turnando con Alberto ¿no? siempre de la misma manera diciendo bueno seguimos esto pasó y vamos a seguir porque si uno se pone a ver en estos once años y pico pasaron muchísimas cosas y bueno vamos siguiendo sí se apelará se apelará todo lo que una vez que estén dados los fundamentos se apelará a casación yo siempre recuerdo de todas las apelaciones que hubo ante la cámara que la cámara siempre respondió y confirmó todo lo que el doctor Madrea iba presentando y procesando yo no puedo entender cómo están no se tomó en cuenta nada no se tomó en cuenta lo de la instrucción que había tantas pruebas todo lo que se dijo era en las audiencias y lo que hizo la cámara pareciera que son son partes estancas que como en la GC nadie pregunta nada nadie consulta nada cada uno decide por sí mismo porque vamos a seguir hablando de este tema y serán hasta ahora nueve programas y serán muchos más respecto de esto que decía recién Alice y lo que decía Madrea también recuerdo la pelea que hubo que dar en la calle con movilizaciones cuando Martín Farrell lo quería nombrar juez ¿se acuerdan? hace tanto tiempo tuvimos que movilizarnos ahora seguramente podrá con con esta absolución reintentarlo pero Martín Farrell descalifica muy rápidamente lo que sostiene el fiscal Madrea porque dijo que las acusaciones que pensaban sobre él estaban basadas en escuchas telefónicas en las que se dice este pibe recauda para ellos y muy suelto de cuerpo dijo no me hago cargo de esas afirmaciones de terceros de ninguna manera miren que fácil es modificar un mensaje una investigación de años de un fiscal un funcionario con una frase ligera superficial descalifica pero ¿saben lo que es peor? que Tribunal Rural 7 creyó lo escuchó es Martín Farrell escuchó Martín Farrell no escuchó 10 años de investigación de un fiscal pero escuchó una frase porque detrás de esto hay intereses políticos hasta que no entendamos como ciudadanos que debemos construir un poder judicial que también depende de nosotros que también depende de nosotros porque cuando vos vas elegís y cuando vos vas y votás también estás votando esto que sucede hasta que no nos sintamos que esto es parte los Martín Farrell van a seguir por un lado por ahí diciendo frases ligeras y habrá tribunales que les crean yo les quiero agradecer mucho estamos ya sobre la hora pueden volver a escuchar el programa este programa de 20 a 21 pueden encontrarnos en Spotify y quiero agradecerle a Madrea quiero agradecerle a Talia Ferro y Madrea quiere decir una frasecita y con eso vamos a ir terminando Oscar otro día seguimos hablando pero creo que el problema es la ausencia del Estado con este fallo y que si la equidad entre la legitimidad y la legalidad de un fallo es lo que debemos lograr para que no sigan muriendo jóvenes que parece que están baratos mañana yo plantaría de vuelta el árbol de la equidad por más que pasado mañana termine el mundo yo tengo fe en seguir peleando porque es lo que corresponde hacer no no me convence un fallo y ojalá la casación lo 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 revoque y ponga un poquito de equidad en esto que entienda que los jóvenes valen la pena como dice María Elena Walsh señora de ojos vendados con la espada y la balanza a los justos humillados no le robes la esperanza dale la razón y llora porque ya es hora no le robes no le robes Gracias por ver el video.